Continuamos aquí en TV Sur Noticias y como lo veíamos antes de la pausa, ya está con nosotros don Alexander Solís, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias para hablar sobre temas importantes como la alerta amarilla que hay sobre Pérez Celedón, una eventual alerta naranja y otros temas importantes también como los albergues que en algún momento se podrían instalar en un cantón como el Valle del General. Don Alexander, gracias por acompañarnos y pregunta puntual. Pérez Celedón, con la evolución de casos en los últimos cinco meses, ¿qué tan cerca está un cantón como este de ascender a una alerta naranja? Bueno, definitivamente en la situación en la que estamos, recordemos que desde marzo, cuando aparecieron los primeros casos y ante ese riesgo inminente que teníamos y tenemos cada día de contraer la enfermedad COVID-19, la transmisión del virus y en el momento que inició esa transmisión establecimos la condición de alerta amarilla para todo el país. Esa condición prevalece en este momento y lo que hemos incorporado prácticamente a partir de junio, cuando tenemos un aumento mayor en los casos y una diferenciación por elevados niveles de riesgo en algunos cantones, establecemos la condición de alerta naranja como un indicador de que los casos van en aumento, que existe o se perdió o existe posibilidad alta de perder el control sobre los casos y que además se hace difícil la contención de los casos. Entonces, esas son fundamentalmente las principales características que implican ese nivel de alerta naranja por el factor de riesgo de transmisión del COVID-19. Realmente, en este momento, si usted me pregunta qué tan cerca está un cantón en específico, pues tendría que consultar los indicadores epidemiológicos, es decir, tendría que abrir un archivo, ver cómo se están comportando los indicadores por cantón. Bueno, esto tiene relación no solamente con el número de casos activos o con si en esta semana aparecieron varios casos, si ayer hubo o no hubo casos, sino que tiene que ver con la fotografía que se toma de la semana epidemiológica, de dos semanas epidemiológicas antes, de cómo los casos han venido subiendo, cómo han venido bajando. Todas esas variables se manejan estadísticamente para poder establecer un índice de riesgo, una razón de riesgo, perdón, cantonal. Y esto se hace a partir de lo que, desde el punto de vista de la valoración epidemiológica, los expertos en epidemiología llaman la tasa de ataque, es decir, cuántas personas expuestas al virus se enferman. Eso realmente es lo que se conoce como la tasa de ataque. Y se comparan esas condiciones en el nivel cantonal con el nivel nacional para poder establecer esa condición de riesgo. Y también se observa cómo los casos han venido en aumento. Y una variable más que son lo que la caja evalúa mediante un programa específico, que es la alerta sindrómica. Eso lo que significa es que se vigilan en los diferentes distritos del país cómo se están presentando consultas por síntomas parecidos al de COVID-19. Y eso ha demostrado que cuando hay un aumento en ese tipo de consultas, una o dos semanas después también hay un incremento en los casos de COVID-19. Esa es la medida en la que se calibra el análisis epidemiológico para atender las diferentes alertas y las situaciones de riesgo que se puedan presentar. Don Alexander, el Cantón de Corredores, Cantón Fronterizo, está dentro de los 10 primeros a nivel nacional en este momento con más casos activos de COVID-19. ¿Cambia esto en cuanto a alertas, en cuanto a prevención, vigilancia sobre cantones vecinos? Por ejemplo, los cantones más cercanos que tiene corredores. En realidad, cada cantón se está operando desde el punto de vista del análisis de riesgo y el análisis espacial. Se está operando por separado. Las medidas administrativas incluso rigen para los territorios afectados. En algunos casos, si hay una situación muy compleja a nivel de distrito, pues también se hace ese análisis, sobre todo cuando hay distritos muy alejados de la cabecera de su cantón y que más bien la característica de ese distrito obedece a las condiciones de otro territorio. Esto, por ejemplo, en el caso de la región Brunca, es mucho lo que estamos observando en el distrito de Pavón, que pertenece al cantón de Golfito, pero tiene una dinámica epidemiológica y de riesgo mucho más cercana a lo que ocurre en el cantón de Corredores. Don Alexander, en el caso de abrirse un albergue, pongamos un ejemplo, que se abra un albergue aquí en Pérez Celedón. ¿Quién se encarga de esos sitios, de esos centros? ¿Quiénes son los encargados? Muy bien, miren, en este caso en particular depende mucho de la característica del albergue. Por ejemplo, los albergues que son específicos para COVID, esos albergues los controlan, los controlamos a partir de una contratación que la Comisión Nacional de Emergencia ordina con los comités municipales de emergencia en cada uno de los territorios. ¿Cómo es que las personas llegan a un albergue de esta naturaleza? Bueno, eso va a depender del criterio que el Ministerio de Salud establezca para la conformación de ese albergue. Entonces, ahí lo que prevalece es que el sitio cuente con una, perdón, que el sitio haya sido avalado previamente, que las personas que van ahí van a ser remitidos mediante una orden sanitaria y en ese caso en particular el Comité Municipal de Emergencia coordina con nuestro Departamento de Operaciones para que se le autorice la habilitación del albergue, en este caso para casos positivos, y se gestiona a través de una empresa que se va a encargar del manejo de los desechos, de la atención de personas directamente positivas, para que no tengamos una exposición de las comunidades ante el riesgo que implica manejar un albergue tan especializado. Don Alexander, entonces, elementos como la alimentación, como la seguridad, en un caso eventual de la apertura de un albergue, ¿se encargarían esa empresa que ustedes contratan? ¿Son los encargados de eso? Sí, es correcto. Todos los servicios los proporciona una empresa que se contrata específicamente, dado que en el caso de los albergues, para casos positivos, pues requieren ese nivel de especialización. Además de eso, en los planes de contingencia del periodo lluvioso, pues se está considerando la preparación del resto de los albergues dentro del margen de normalidad. Eso nos ha llevado a pensar en que tenemos que reducir el número de personas en albergue, además de eso, garantizar el distanciamiento social en esos sitios. Y, por supuesto, estos sí serían administrados por medio de los mismos comités de emergencia o en algunos casos de las personas que habitan los albergues durante una situación de emergencia, ellos mismos se organizan. También eso lo coordinamos con el Comité Municipal de Emergencia, dado que en el contexto de la pandemia, pues los procesos de evacuación tienen que ser muchísimo más controlados. Don Alexander, aquí hay varias iniciativas que fomentan agrupaciones, por ejemplo, Cámara de Comercio, Municipalidad, el propio Ministerio de Salud, algunas más polémicas que otras. ¿Cuál es su análisis? ¿Cuál es su opinión acerca de estas campañas que están haciéndose aquí en el Valle del General? Bueno, vamos a ver, en el marco de la autonomía municipal nosotros consideramos y en el marco de coordinación de los comités municipales de emergencia consideramos que hay una serie de medidas que se deben de ir tomando, desde la coadyuvancia con el control en la implementación de las medidas de distanciamiento social, de control de movilización de personas, así mismo también como la organización comunitaria, las campañas de concientización son parte de todas esas medidas que tenemos que ir tomando. En esa línea también, pues nosotros hemos puesto a disposición de los diferentes comités municipales de emergencia la asesoría, algunos materiales también de divulgación y pues en el caso de Pérez Celedón tengo entendido que también están desarrollando una campaña que tiene diferentes momentos, tengo entendido que hay algo de polémica por el momento de la campaña de concientización que se está usando en este preciso instante, pero también hay diferentes fases de esta campaña que tengo entendido que se van a desarrollar. En todo caso, pues vamos a ver, sobre el tema de percepción del riesgo, hay mucho escrito y nada podemos dar por sentado, ¿verdad? Dicen en una máxima de comunicación del riesgo que percepción es realidad y que la forma en cómo percibimos las cosas es la forma en que las vamos a ejecutar o manifestar. Entonces, en esa línea, pues yo lo que reitero es el llamado importante a trabajar en equipo, a integrar a todas las instituciones en el manejo y en el análisis de las diferentes situaciones y, bueno, pues entender que si una iniciativa no nos está surtiendo el efecto deseado, pues inmediatamente buscar la forma de readecuarla para que sea fundamental en el control de la pandemia. Yo creo que hay diferentes iniciativas que hay que desarrollar y lo importante es ir tomando cada una en el momento justo y adecuado. Don Alexander, su mensaje final aquí en TV Sur Noticias. Gracias por habernos acompañado. Su mensaje final a la población, usted como cabeza de la CNE. Bueno, mi mensaje en estos casos siempre para toda la población es no bajemos la guardia y también lo he dicho en múltiples oportunidades, el control de esta pandemia está en nuestras manos, está en la forma en que nosotros apliquemos las medidas de seguridad. Entendemos que en el pueblo generaleño, como en el resto del país, también hay muchas familias no solo impactadas por el virus, sino también impactadas por la condición económica que conlleva la toma de las medidas de distanciamiento social y de la restricción de aglomeración en algunos sitios. Sin embargo, pues, transmitir el mensaje de confianza, de solidaridad, estamos trabajando en conjunto con los gobiernos locales, estamos anuentes a escuchar todas las propuestas que nos puedan permitir hacer un abordaje más desde lo local, desde lo comunal, y quizá en estos meses, hoy cumplimos cinco meses de estar trabajando en esta pandemia, con un mes de julio muy, muy duro. No es un secreto que estábamos encaminándonos hacia una reapertura y tuvimos un crecimiento exponencial de los casos. Eso ha pasado en prácticamente todo el mundo, todos los países. Hemos intentado la reapertura y la vuelta a la normalidad, a la nueva normalidad. Hemos tenido ese repunte de casos y estamos muy esperanzados que con las medidas tan fuertes que tuvimos que tomar en julio, en agosto, podamos complementar, recuperar esa capacidad hospitalaria también de atender a las personas que enferman y que en septiembre podamos iniciar un trabajo conjunto con gobiernos locales, con las comunidades, para que juntos y juntas podamos salir adelante de esto en tanto, pues, llega la ansiada vacuna, que es el momento en que nosotros podríamos estar ya superando esta fase más clara. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias, don Alexander. Muy amable. Era el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencia que nos acompañó esta tarde aquí en TV Sur Noticias. Hacemos pausa comercial. Ya retornamos con más detalles. Gracias. 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 Gracias.